¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Turbo y me más Turbo. Digo, hoy vengo con un desafío, pa. Quiero levitar tres veces. Mínimo quiero levitar tres veces, pa. La última vez que fui ya... O bueno, no sabes qué, quiero poner tres cañoncitos, pa. Mínimo quiero poner tres cañoncitos. No, ¿sabes qué? Mínimo quiero poner tres torretitas de yes. A ver, es que quiero hacer... Cuando he jugado al Brawler, men, nunca puedo, güey. O sea, siempre me cuesta un huevo. Entonces quiero... O sea, hay Brawlers que nunca les activo su habilidad especial, men, porque soy re malo. Entonces ese va a ser mi objetivo, pa. Hoy quiero... No, mejor con Penny, ¿no? ¿Llevo rato sin jugar con Penny? ¿Cuánta Penny? A ver. Yo llevo rato sin jugar con mi Penny. A ver. Espérate, pa, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está esa pendejeme? Acá está, mira. Yeah. Vamos a jugar... Noqueo, noqueo. O Brawlonse, noqueo. Hace rato que no jugamos noqueo, ¿eh? Hola, Serius. Hola, dúdate lo que me estarán diciendo, güey. Un chingo de cosas. Ahora Orlando graba más temprano. ¿No es cierto, men? ¿Estaba en el nombre de siempre? Haga el pase. Yo digo que... Chinga, ¿cuándo falta pa'l pase, men? Ya se va a acabar. Diecisiete días. Ay, güey. Diecisiete días. Diecisiete días. Te falta un chingo, men. O sea, respete. ¿Qué Brawler te daba aquí? Ay, no me... ¿Creen que me alcance con mis dieciocho gemas? ¿Creen que mis dieciocho gemas no se raje? Me da un pase de batalla, por favor. Aquí están mis dieciocho gemas. Men. Podría conseguirlo, ¿eh? Si quisiera meterle barro, men. Pero yo soy una persona muy free to play. Yo jamás en esta vida... ¿Qué te quedas? ¿Ojo? Ay, la estrategia del ángel pa' legendaria. Soy un ángel, perro. Cuin, 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 cuin. No se le esperaban, ¿verdad? Inga, tu madre no sirvió. Me viene persiguiendo un espique, güey. Ayúdame. Escucho borroso, men. Ahí, ahí. Nos vemos, donatelo. Que te cojan. Hostia, tío. Soy de España. Obviamente, ¿no? Ok, ok. Este pendeje, men. No, le di. Me está correteándome en el espique todo mierda, güacho. Hijo de la foca, pa'. Es que tiene ventaja, ¿eh? Tiene ventaja táctica. Ya se cogieron a alguien, pa'. Ah, fue al donatelo, pa'. El ser más pendeje del mundo. Pero va un uno a uno, ¿eh? Va un uno a uno. Ya saben, lo que yo quiero es poner tres torretas mínimo. Ojo, le puso pared, men. Voy a usar la estrategia del ángel, pa'. Y les voy a caer desde dos flentes diferentes. Ay, perro, se chingó. Ojo, le... Ay, perro, buena. Vamos, papi, vamos, vamos, vamos. Es que tengo un equipo muy bueno, pa'. Tengo un equipo muy... Estrategia del ángel, estrategia del ángel. Nomás, espérate, pa'. Nomás, espérate. Ahorita le voy a volar a ese güey. Ok. Ahí te voy, pa'. Ahí te voy. Es el momento, es el momento. Ya se fundaban al donatelo, creo. Ok, ok. ¿Dónde están ese pendejo? Viejo, mierda. Je, je, je. La estrategia del ángel jamás fallará, Tilín. Ok, Kui. Me está correteando el pendeje de la bombita, men. La estrategia del ángel jamás fallará, viejo. Soy un ángel que... Ay, espérate. Soy un ángel que se cayó del cielo. Ay, güey, no tengo media vida ya. Bueno. Bueno, Serius. Cuidado con los pujbertos, men. Ay, qué buena, pa'. Déjamelo a mí, Serius. Bueno. No saqué torretita ahorita, pero la jugamos bien, ¿no? Oigan, creo que debí de haber conseguido ese vato cuando pude. Sí pude alguna vez conseguir Spike, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Ase, dale. Ase, dale. La verdad, lo hicimos bien, ¿eh? La verdad. Es estelar, es estelar. Hijo de tu... No puedes decir bien jugado o algo así. El Serius solamente piensa en el mismo. Van de ese egocéntrico así. Se cree chingón. Y el Donatello, pues, nada más se dedicó a ser funado, pa'. No puedes esperar más de gente así como el mediocre. No, no es de cierto. Donatello es un capo, ¿eh? Simplemente no se supo desenvolver. Obviamente cualquiera es mejor que el Serius, pa'. Tal vez tenga el estelar, pero es porque le damos chance, men, pa' que no se sienta mal el mierder. Todavía tengo tos, pa'. Todavía tengo tos. Todavía tengo gripa. Y dolor de ano. Digo, de espalda. Nada más, pa'. Oigan, por cierto, sí, güey. Últimamente en la espalda me está fastidiando, pa'. Y mañana me toca pecho y así. Soy un ángel, perro. Ok, ok. Este vato no se esperaba que yo esté... Ay, güey. Me sumieron la... Me sumieron la mullera, pa'. No, qué, qué. Me están envenenando, güey. Ayúdame. Ayúdame, güey, ayúdame. Donatello, no tienes nada de vida. ¿Qué haces aquí, pa'? Esquivo, 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 esquivo. No le di a nadie. Ya me voy. Donatello mamó, pero... Ay, perro, también se salvó. Estrategia del ángel, 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 pa'. Este güey no tiene ataques, este güey no tiene... Perro, 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 perro. Güey, güey, rápido, pendeje, rápido. Él le di a los tres. Me he chingueado, os, güey. Me he chingueado, os, güey. Me he chingueado. ¿Cómo, cómo no vas a confiar en la estrategia del ángel, pa'? ¿Cómo no vas a confiar en la estrategia del ángel, pa'? ¿Cómo no vas a confiar en la estrategia del ángel, mi mierder? ¿Cómo no vas a confiar en eso? Ok. Oigan, creo que mi barril Tal vez no fue lo mejor, digo mi torre No manches, que ahí no llega nadie, güey Dejen los que vengan, güey Dejen los que vengan, tenemos, ajá Le di a alguien, güey, le di a alguien, ok, ok Dejen los que se acerquen, papus Dejen los que se acerquen, déjenlos, déjenlos, déjenlos a los pendejes Ya mamó uno, perfecto Y por aquí está escondida la tipa esta, men Voy a usarles Ay, todo pendeje, el serius, men Me cae de mauser Soy un ángel, perro, que cayó del cielo Por aquí hay una bandida de estas, pa Me la tengo que chingar yo, me la tengo que chingar yo Cuí, cuí, ok, cuí, cuí, yo también pongo uno Yo también tengo de esos, pa Ok, al menos el que Gané Gané, ¿cuántas torretas? Llevo dos Nomás una y ya, y se la llevó el donatelos ¿Dónde está tu estelar, serius? Pedazo de culo, digo, ajá ¿Dónde está tu estelar, serius? No estoy viendo tu estelar Pendejo Este, ahí está, pa, bien jugada Bien jugada Bien jugado Orlando, ¿puedes revisar la maestría de Grom? ¿Cuál maestría de Grom? Bien jugado Bien jugado ¿Cuál maestría de Grom, güey? Ni se re... Yo no sé de eso, pa Serius, sino del donatelo Ahí no te vas a decir, chao, los quiero mucho ¿Qué dicen, pa? Un cuartel... Gente, les invito Si es que el Orlando me acepta El club en su momento más tranquilo ¿Por qué, güey? ¿Se están peleando, güey? Bueno, no se están peleando ¿Qué iba a hacer yo ahorita? Ah, sí, ese güey dijo que... Acate, Picano, Tower A ver... ¿Qué dijo ese güey del Grom? Su maestría ¿Cuál maestría, men? ¿Cuál maestría, men? A ver... ¿Dónde está el Grom, pa? Acá está Maestría está en cobre, pa Está en cofre, no ha hecho nada Por cierto, ¿cómo voy en la maestría de las cosas? Sí, es cierto, güey No, no he... A ver, ¿qué he jugado mucho últimamente? A ver, jugué con el Axunal otra vez Entonces la maestría debe estar top Eh, y 40 puntos, pa Ya mero, ya mero Literalmente no sé cómo se sube eso, güey Pero con esta, como ya estuve jugando La maestría debería estar top ya, ¿no? Ir a 169 de 300 Ay, te dan cosas, güey Ok Did have sense Ese güey es veracruzano Guacal No, no es cierto Ah, demonios De repente en mi cuerpo Corren unas grandes ganas de discrimin... No, no es cierto No es cierto, pa No es cierto De repente en el centro de mí Corren unas grandes ganas de Glu, 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 glu Mamá huevo A ver, vamos a darle, pa Vamos a darle Miren, ese men es en blanco y ene Oye, ¿por qué vibró, güey? Abrí Google, pa Tu saldo se agota Voy a usar la estrategia del ángel Nunca falla, ¿me? La estrategia del ángel Nunca falla Solamente tengo que mantenerme oculto Para que nadie me espere Se están fundando por ahí mis compas Así que es el momento Mi perro Ayúdame Ayúdame No te la viste venir No te la viste venir La estrategia del ángel nunca ¿Qué pasó papi? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me diste? Te van a coger Ok Me peleé con el arbu Andale perro Ay güey Ay güey Escucho borroso Siento que de repente me van a afunar a mí Y mi compa el picano se va a quedar solo Ok le aguanto un ataque Piensa que voy hacia allá Piensa que voy hacia allá Me vio me vio me vio Va a disparar hacia allá Ay güey Ay güey Diga tu madre Ay 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 casi casi Qué buena puntería tiene el perro ese mion Ok 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 Voy hacia acá papi No me puede dar tanto como quisiera Ok ok Está encerrado pa Venga tu madre Está encerrado Va a usar su poder men Oye Ojo 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 No te traves ahí perro Me voy a robar la kill Sencillo viejo Sencillo Ok ok Y ahora vamos a poner aquí un Un torreta men ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Creo que lo mejor es ponerla detrás del coso este ¿No? Detrás del coso este pa Para que no tengan buen ángulo Pero aguantame güey Para que no tengan buen ángulo pa Ahí va Ahí va Güey Suéltame Mega cable Ahí está Ahí está Y ahora uso mi estrategia del ángel pa Van a estar distraídos con mi torreta táctica Pero pendejes Suéltame Ok ok Güey Güey ¿Por qué siempre tus cosas men? Cuando estoy haciendo la grabación bien chingón Ok Ya puse las tres torretas pa Eso fue logrado Mira nomás quedó un emo así Todo mierda Lo ralentizó pa Le echó coca de piña así en el suelo Suéltame mega cable Ya perro Ok ok Brincó el No manches El emo se funó al Veracruz Ah no güey No le digan que es mi co Ey Es Estelar Cuando no estoy con gente que se come mi potencial como el Serious men Mira Sensei Bien jugado mis amores Ni siquiera salió el bien jugado güey Suéltame mega cable al chile Ahí está ya salió Después de ver y ahora güey sale el bien jugado Bien jugado mis bebés Bien jugado No cabe duda Cuando el Serious no consume todo mi potencial men Soy el Estelar fácil Porque cuando estoy con el Serious tengo que estarme cuidando Tengo que estar protegiéndolo y así pa Porque él es muy malo entonces Obviamente él se lleva el Estelar pa Porque yo soy como su papá sabes yo Ajá Digo ven 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 mi pendejo Ven yo te protejo Ok Tienen al Mimo y al güey del rango chingón Están distraídos pa Ay pendeje no te traves ahorita que voy a volar Soy una estrella Ok Se chingaban a mi compa el veracruzano Hijos de su pu... Adiós güey ya me chingaron Le di Es que se chingaban muy rápido a mi compa el veracruzano Oigan mi compa el veracruzano es muy malo eh Espérate si cambié de equipo men Tenía que cambiar Ojo les echó coja de piña Al picano ya se lo chingaron eh Yo... No es que no creen tipa Pero al chile ¿De qué te ríes tú estupe? Ok ok Voy a ir por acá Voy a ir por acá La verdad es que la estrategia del ángel no puede funcionar Si mis compas están así de bien Ay güey Ok banda creo que tengo un poquito de la... Ay inga tú mal Creo que tenía un poquito de la... Pero poquito nomás Cuy Inga tú le hizo el teléfono Mira mi compa el veracruzano pa todo mierda Cuy Espérate perro Mega cable suéltame Ok Se me peló el emo güey Se me peló el emo Se me peló el emo por el... Ya no quiero jugar güey Se me pinche y lag men Es que como es posible ¿En qué wifi estoy? Güey ¿Por qué se baja así de feo guacho? ¿De qué se ríe ese pedo? Me da un coraje men Cuando sacan el memote ese de reírse pa Te lo juro pa Me dan ganas de partirle su... Al chile todo esto fue culpa del veracruzano No es cierto güey No es cierto Saludos a Metiliner Saludos al AKT Ángel RH Un saludillo pa Bien jugado La verdad nos rifamos pa Picano Este... Saludos también al Picano Ah no Bien jugado perros Bien jugado mis perros Adiós Ah me expulsaron Bueno Yo tampoco quería estar ahí eh O sea al chile No es que otro veracruzano pa Pero este tiene fuerza 11 eh El otro no tengo ni idea de cuánta fuerza tenía pa Pero no tenía la fuerza para cargar estos músculos Ojo el dogues Hace rato que no lo veía Saludos al dogues Y aquí el Chester ya tiene el... Ay si Presume que tiene el pase Neh Neh A mi no me vengas a presumir mis series pa Presúmemelo cuando no te lo haya comprado tu papá Vieron esa parte de la peli de Tokio Neh Rápido se furió ese reto Tokio De... De... Ay... Pero a mi no me lo compró mi papá No... Vete a la yoga Se está riendo wey Se está burlando wey Se está burlando pa Cuando solamente me ganó por la... Pinche coraje Traigo atrás Sé que se ríen wey Ahorita mis compas se los pueden funar todavía eh No sé de qué se están riendo men Mira ya se cargaron a uno pa Ya son dos contra dos Piensan que mis compas son pendejes men Piensan que mis compas son pendejes men Lo que no esperan es que el dog es men Es mitad perro Y ahorita va... Ojo va a volar La estrategia del ángel pa Ahorita que caiga se lo van a coger Corre perro Corre perro Corre Ok No te trabes mierder Déjame ver Se va a envenenar el dog es pa Te apuesto lo que quieras Yo lo quiero mucho Pero se ve que está bien pendeje Ojo nomás queda la Jessy Que te dije pa Se iba a envenenar Se iba a envenenar Pero Le puso una torreta en el hocico eh ¿Qué pasó mis perros? No pudieron con mis dos compitas men ¿Qué pasó pendejos? ¿Se creían bien chingones? Porque si la Jessy nos conecta pa Va a ser nuestro fin Nuestro triste final pa Tenga tú No te trabes ahí Güey No ves que Nos van a follar Ojo le di al poco Ojo le di al poco mierder Ok Por allá van a persiguir a mi compa Güey Voy a reiniciar el wifi ahorita Banda me dan chance Vete a la burger guacho Es que ¿Cómo es posible Que tenga que jugar con estas cosas? Güey Te esquivo perro Te esquivo Güey Güey Suéltame megacable ¿Cómo eres pendejo? Güey Güey Pich y compañía mierder Nunca contraten esa Porque ya van al chile Estoy esquivando De puro milagro Me dieron pa Y lo peor es que si me da la Jessy Güey Le rebota a mis papus Güey Ojo le di a ese puerco Ojo le di Torreta Él también puso torreta Güey Si pongo torreta ya mínimo Sí, sí la puse Sí la puse Mínimo hace algo Güey Mínimo hace algo No ya se la chingaron No hizo nada Otra vez es un Enloqueció el papu Enloqueció el papu Vamos dogues Güey Güey Voy a reiniciar Bueno no Primero necesito Ojo un dos contra Si ese güey le sacó Buena Buenísima Buenísima Chester Buenísima 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 No pero ya mamaste Ya mamaste Güey es que si no fuera por ¿De qué te ríes perro? Si no fuera por lo de la Qué coraje Ok mi compa va a picar la del ángel Mi compa va a picar la del ángel Pero es que es muy cerca Es muy pronto No le sabe No le sabe a la del ángel Yo ya me trabé otra vez Se chingaban al Chester Güey el Chester era muy pro Órale perro Órale pinche poco Pero se chingó a Jessy ¿No? Se chingó a Jessy Hizo su parte Hizo su parte Hizo su parte Tranquismo grosso Digo Tranquís culoners Necesito darles un poquito Guacho para Rápido Rápido Torreta Torreta Puse Torreta Me chingaron pero puse Torreta Me chingaron pero puse Torreta Mínimo Es que estoy muy trabado Güey así no se puede hacer nada Estoy muy trabado papi Si el Dogues hace que se acerquen A la Torreta O mínimo les puede sacar un Prokey Ese güey No ya mamó el Dogues Ay pinche y megacable Asqueroso Güey Me cae de mal Voy a reiniciar Voy a reiniciar Ese pinche wifi Pinche y megacable Asqueroso Men si no fuera por eso Güey Bien jugado papi No fue su culpa No fue su culpa Que les quede bien claro Ya fueron las dos ¿No? De estos puercos A ver Chester Ah no es la primera Espérame Deja reinicio pa Listo padrino Le pegué una reiniciadita Men a ver si ya se acomoda Mejor la vida Es que güey No es posible Ese No se güey No se Que pedo O sea Hay tantas posibilidades Men yo la tengo tan gran Digo Yo no soy mal Bueno si soy medio malo Pero tampoco tanto güey O sea vete a la burger Pa quiero ser Quiero ser un gran jugador Y que tu te sorprendas Y digas Venga tu madre Que gran jugador Y si soy Así pa eso Yo quiero ser como ellos Quiero bailar con ellos Quiero salir a jugar con ellos Pero en la última partida El chester si la cago Bueno se chingó a Jessy Entonces fue uno por uno Estuvo bien Ale perro Ale perro No le di Güey No le di Si hice el salto del tigre volador Ok ok Déjame culo tantito Pa este pendeje Piensa que estoy allá Ahí vas de nuevo Hijo de tu No es que ese güey Tiene un rango bien bestia Pa tendría que irme A hacer la estrategia Del salto mortal Del tigre Excepcoso Ahí te voy padrino Ahí te voy Ahí te voy Fin Acá hay un pendejo Ok ok Me chingó el cuervo Me chingó el cuervo Me chingó el cuervo Pa me chingó Le meto Me hice un uno por uno Al menos logré hacer Un uno por uno Eso está bien Yo ya hice mi parte La neta Cuando tú te cargas uno Ya hiciste un uno por Ojo Como chingados El Chester No se va a funar Ese pen Bueno Supongo que fue mala suerte La verdad Este No entiendo Cómo No se pudo funar Ese güey Pero no lo hagas tan pronto Chester Es muy obvio Ok 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 No sé pa No sé qué decir Ok ok Ahí 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 alguien Es que ese güey Tiene mucho rango Guacho Aquí puede Hay mucha pos Hay un peruano Hay mucha posibilidad De que Ok Que pido Quién rompió la pared De ti tantito Perfecto Si hubiera podido Tirar la torreta Güey Si hubiera podido El cuervo El cuervo me envenenó Hay que curarnos tantito A mi compa Mi compa El peruano Puede cubrir perrón Güey Tiene muchísima vida Bueno tal vez no Quién sabe Se lo están funando Tranquilo mi perro Se lo chingaron Se lo chingaron Si le doy ahí Güey Si le doy ahí Este puerco Güey Estoy tra... Vete la Torretita pa Torretita que te eche paro Vamos Chester Eu confío en vos Chester Envenenaban al perro ese Al mapache Que está en el suelo Men es un 3 Contra pendeje de Chester Men Es que seamos francos Pa aquí el Chester No pudo hacer nada Men todos tenían Un rango bien bestia Fue mucho counter Men Fue mucho counter La verdad Hay que saber decir Cuando fue mucho counter Bien jugado chulas Bien jugados Bien jugado Cállate tú No que muy pro Dice el mierder ese Del... Del... La serie Sí Adiós Chester Adiós dogues Los quiero mucho Mamamos Es que nos sacaron mucho counter Ahí mi perro Nos sacaron mucho counter Vente Leo Mario Vamos a mostrar lo que es Ajá Que te mira Vente gato de batalla Ay perros Porque todos tienen al Chester Men y yo no Chat silenciado ¿A quién corrieron wey? ¿A quién corrieron? ¿Quién corrió? ¿A quién? Espérate Espérate ¿Quién corrió? Naruto crack ¿Qué pasó ahí wey? ¿A quién corrieron? ¿Por qué hicieron eso men? ¿A quién corrieron? Leo Mario Se expulsó a un gato de batalla Hasta la vista Y metió a Naruto wey Qué feo Bueno saludos Un gato de batalla Te quiero mucho pa Se mamó el Leo Mario Se pasó de riata men Si de algo sirve Este Te quiero mucho Arre Hola te amo Yo también te amo Ciudadano de Metropolis Random NPC mierda Yo también te amo Ciudadano promedio De Del canal Ahí está Ahí está Saludos en la cola Pobrecito del gato de batalla men Pero pues mira tú Tranquilo papi Yo te llevaré aquí Siempre en la memoria Como ese wey al que corrieron Injustamente pa Ajá Voy a hacer el salto del ángel Ay vete a la vez Suéltame mega cable Eso no me pasa en Clash Royale Ojo este pendeje aquí Le di bastantito Le di Ok tengo que salir de aquí wey Porque si viene el tirador Y la del fuego está por allá fregándome Me van a chingar por todos lados Adiós perro Adiós perro Adiós perro Tuve que dejar solo a Naruto crack Ni pedo Ojalá se lo chinguen a él Yo tengo que vivir otro día Se chingaron al de las bombitas Ay nos chingaron la ventaja men Ok ok Este puerco me está Ya cálmate pendejo Cálmate ya Ok Güey Güey Es que con mega cable así Yo no puedo hacer nada Amanezco funado Amanezco miado así En el piso men con cal No me dejan hacer nada men Pinche y mega cable asqueroso Voy a cubrir por acá Vale perro Vale perro Torretita Torretita La puse en el fuego Soy la mamada Mi hijo Buena Me habían envenenado Uy Se quedó a mil Ok Pero mi torreta está Tirando paro Desde el cielo Les estoy ayudando Jalándole las patas A los enemigos No manches Se los fue En paz descanse la banda men Si cuando mega cable Se pone en mono mierda men Yo ya no puedo hacer nada Estoy listo pa Cuando mega cable dice Voy a ponerme a mamá Se pone a mamá Ajá No hay de otra pa Pero mira Ayude Desde el más allá Ojo el gron Desde el más allá Pero ayudé men O eso quiero pensar yo La verdad Quiero pensar que Gracias a mi El mundo fue mejor Ir al naruto wey Luego luego De hecho es lo mejor Pa Pero es muy sucio Ponerse así brawlers Que son de distancia Muy bestia Todavía estoy enfermo wey Perdón Perdón si de repente Es que le hago Y así Es porque Pues yo creo que Ya me voy a morir Men a Chile Ojalá sea mañana ya Esta vida ya fue muy Ok El Orland ¿Quién es el Orland? ¿Quién es ese wey? Ok ok Voy a hacer el salto del ángel Va Voy a hacer el salto del ángel Ustedes vayan allá Distraigan Yo de repente caigo del cielo Y recargo mi cañón Y con eso nos lo chingamos a todos Ahí te voy mi perro Ale Güey No Ay ¿Por qué te trabas cuando voy a caer? No manches Pero a Osuna ¿Cómo se lo chingaron? O sea O sea Si entiendo Men Que yo Es que wey Porque justamente Cuando iba a hacer el salto del tigre Así me caí Men Justamente Y no le dían Wey Pues es que yo iba Salió mal Men Top 3 salto del tigre Que salieron mal Ok Pero que el Naruto lo haga Así está medio turbio ¿No? Ok Por ahí va una penny Men Por ahí va una penny Andale perro Jejeje Jejeje Yo sí le di Ale peningüino mierda Ay wey Casi me Buena 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 El mundo cuando no hacemos el salto del tigre El mundo cuando no hago el salto del tigre Ay perro perro ¿Qué es eso? Un bebé Ok ok Fue uno bebé Ok ok Este pendejo Wey Ayúdame Osuna ¿No ves que me estoy portiendo la madre con el viejo pingüino del traje guacho? Ok ok Ayúdame Osuna 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 como eres pendejo Men Men Es un 2 contra 1 Y el Osuna se queda ya guardado en su casa wey Ahí está Ahí está Menos mal pendejo O sea Wey Es un 2 contra 1 Y me dejé ir solo Men Ahí te voy papi Ahí te voy Viejo pendejo Wey Ese Ese pinche pingüino nos acaba Andale perro Por suerte es mala la Ya me trabé wey Ok puse el cañoncito pa Ya está puesto Tenemos ventaja estratégica Wey Ah Mega cable Vete a la Ya estoy con Wey Se me traba un segundo y amanezco con Dios men Vete a la burger guacho Un segundo se me traba y ya estoy con Jesucristo wey Uy Ojo Buena Osuna Buena Y mira mi cañoncito tirándole paro acá contra el veracruzano ese pa O peruano No sé que chingosa es eso men Una clase así Bien pendeje mi compa el naruto Se va de frente wey Así de Me los chingaría todo No creo pa Ojo Ojo mi cañoncito pa Ayudando desde el más allá Y wey Ese vato se quedó un pelo de vida Y ya se fundaron al cañoncito pa En paz descanse Men Es que no fue mi culpa estar así de la guiada Bueno en teoría si es mi culpa No Por el Ajá Por contratar megacable Pero bueno Pues que quieres Y se lo chinga el veneno Hizo lo que pudo men Es que wey caigo Se me traba un segundo Y ya estoy con dios 25 minutos Pues que es peliculo Que pedo Bien jugado bebes Este Me voy suerte Ahí nos vemos Bye Vale No manches wey Pues que es peliculo Me voy suerte Adios Bye bye Chao Culona